Hola, soy Laura Mascaró, soy líder oro de doTERRA en España con un equipo internacional y hoy quiero contarte cuáles son los 10 primeros pasos que debes seguir para lanzar tu negocio doTERRA. El primer paso es crear tu cuenta en doTERRA. ¿Cómo se crea una cuenta en doTERRA? Es muy sencillo. A doTERRA siempre vas a llegar de la mano de alguien, no es que simplemente entras en la web general de doTERRA y creas tu propia cuenta, sino que hay alguien que te está invitando. Y cuando entras puedes elegir entre crear una cuenta de cliente o una cuenta de distribuidor. No hay ninguna diferencia entre estas dos cuentas, no hay ninguna cuota ni ninguna característica que las diferencie, excepto que el distribuidor puede crear un negocio, es decir, puede invitar a otras personas y puede cobrar comisiones por las ventas que haga. Y de esto es de lo que vamos a hablar. Así que el primer paso es crear tu cuenta, crearla como distribuidor, a menos que no lo tengas claro y quieras empezar primero como cliente, lo cual es una buena opción ser primero cliente, enamorarte del producto y más adelante valorar si quieres aventurarte en el negocio. Pero está perfectamente bien también entrar directamente como distribuidor. Simplemente con tu mail, pones una contraseña, compras tu primer kit de aceites o los productos que quieras probar y que te hayan recomendado. Y una vez que tienes tu cuenta ya puedes acceder directamente, por un lado, a la tienda online para cuando quieras comprar o revisar el catálogo. Y por otra parte, a toda la sección de la oficina que tenemos los distribuidores donde va a ir apareciendo todos los datos que necesitas para desarrollar tu negocio. El segundo paso es familiarizarte con los recursos que tienes a tu disposición. ¿Y dónde están esos recursos? Pues están principalmente en tres sitios. En primer lugar, te los ofrece el corporativo. ¿Qué es el corporativo? En las empresas que siguen un modelo de negocio multinivel tenemos como dos partes. La parte de los distribuidores, de los comerciales, los que hacemos la venta directa al cliente, que somos los distribuidores, y la parte del corporativo, que es la empresa en sí que nos da toda esta estructura que luego nosotros nos ahorramos de tener que montar y donde ellos, como empresa y como fabricantes del producto, te guían en cuanto a cómo usarlo, a que sepas cuál es el proceso de producción, a que sepas cómo responder a las preguntas frecuentes, cómo responder a las objeciones que la gente va a tener. Para eso es necesario que conozcas la historia de la empresa, los valores de la empresa, la obra social que hace la empresa, el proceso de fabricación y de distribución de los productos, etc. Para todo esto, en la web de Odoterra hay multitud de recursos en diferentes formatos, hay formaciones en vídeo, hay mucha información también en formato de artículos en la web, y aparte, en la convención que se hace todos los años, es donde se da información especialmente sobre los nuevos productos y cualquier novedad que haya, también a nivel de negocio. El tercer paso es activar lo que llamamos LRP, que son las siglas en inglés de Programa de Recompensas por Lealtad. Este es un pedido que vamos a hacer todos los meses, los clientes no están obligados a hacerlo, por eso mucha gente también prefiere empezar como cliente, aunque es verdad que el cliente que se enamora del producto acaba comprando todos los meses, pero no hay ninguna obligación. Ahora, cuando somos distribuidores, tenemos que hacer esta LRP, es un pedido que hacemos todos los meses por una cierta cantidad de volumen, y lo hacemos por dos motivos. El primer motivo es que es el requisito que Odoterra nos pone para cobrar comisiones, y el segundo motivo es, ¿por qué nos pone este requisito? Porque quieren que conozcamos de primera mano el producto. Tenemos que usarlo todos los días, tenemos que usarlo todos los meses, porque esa es la mejor forma de conocerlo. Tú puedes estudiar mucho, te puedes ver todas las formaciones que hay, y puedes ir a clase, te puedes leer los libros, pero hasta que no tienes la experiencia, te falta una pata muy importante, te falta una buena base para poder hablar desde el que está realmente convencido de ese producto. Y por eso hacemos la LRP mensual, y tienes que tenerla activada desde que empieces para poder cobrar esas comisiones. Te digo también que si haces bien tu trabajo y tienes buen apoyo, pronto ese pedido no va a salir de tu bolsillo, sino que lo vas a pagar con las comisiones que habrás recibido por tu trabajo. El cuarto punto ligado a la formación es buscar asesoramiento, busca a quien te mentorice. Puede ser que sea tu upline. ¿Quién es tu upline? Tu upline es la persona que te invitó y la persona que te vendió ese primer kit, que te ayudó a crear esa cuenta y que te va a ayudar a hacer el negocio. Quizá esa persona no está ahora activamente haciendo el negocio, pero puedes ir a la siguiente en la línea, es decir, quién invitó a esa persona o quién invitó a la siguiente persona. Y siempre va a haber alguien en la línea que te pueda apoyar, y de hecho ese es nuestro trabajo. También puedes buscar un mentor externo que sea o bien especializado en negocio multinivel, o bien especializado en doterra concretamente, o bien especializado si por ejemplo quieres construir tu negocio en redes sociales, pues alguien especializado en marketing digital, que idealmente debería estar especializado en marketing digital para multinivel, porque hay algunas cosas que son diferentes. Yo por ejemplo he construido dos negocios, uno es multinivel y el otro es venta directa de servicio. Los dos los hice en su día por Instagram y las estrategias no podían ser las mismas. También hay en ocasiones líderes en doterra que no forman parte de tu equipo, o tú no formas parte de su equipo, es decir, tú no estás en esa línea de la persona que te ha invitado y quién ha invitado a quién, están como en otra línea completamente diferente, no tienen por qué formarte, pero lo hacen a veces en abierto y a veces a cambio de un precio, porque sabemos que hay mucha gente que no tiene las mentorías adecuadas, o que aunque tu upline te ofrezca mentorías, o alguien en tu línea te ofrezca mentorías, a veces no terminas de encajar bien con esa persona, o porque tienes una forma diferente de entender el negocio, o porque a lo mejor tú quieres hacerlo exclusivamente en redes sociales, y tus uplines no están haciendo redes sociales, o porque simplemente por forma de ser, por el tipo de fortalezas que tiene cada uno, no encajáis del todo bien, y es correcto también que busques un mentor fuera de tu equipo. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos mentorías, si entras en eternoerandente.com barra mentoría, podrías inscribirte a nuestra lista de espera para cuando abramos las mentorías grupales, en las que tendremos una parte de curso cápsula, donde está todo el ABC del negocio, qué es lo que necesitas saber y dónde están los recursos, y luego vamos a hacer mentorías grupales en directo para ayudaros en las dificultades que tengáis cada uno en cada momento. El quinto punto que va un poco intercalado con el cuarto, tienes que hacer una parte antes y una parte después, es elegir tu sistema. Digo una parte antes y una parte después, porque quizá no puedas elegir un sistema hasta que hayas hablado con tu upline o con algún mentor, y veas todas las opciones que hay de sistemas de hacer este negocio. Y después creo que es importante elegir un sistema y hacerlo de manera consistente durante al menos seis meses, antes de poder valorar si está funcionando o no, si hay algo que debes mejorar en ese sistema o si es mejor que cambies de sistema por completo. El sexto punto, una vez que sabemos cuál es el sistema y cuáles son los recursos que tenemos disponibles, y sabemos quién nos va a mentorizar, tenemos que organizar nuestro tiempo. Es uno de mis temas preferidos, es uno de los temas más complejos, porque especialmente en este tipo de negocio, hay una parte del trabajo que se va a intercalar con tu vida cotidiana. Es decir, si uno de los puntos más importantes de este negocio es estar constantemente conociendo gente nueva, esto lo vas a hacer en tu día a día, en tu otro trabajo, o llevando al niño al parque, o paseando al perro, o yendo a la asociación de montañismo o de lo que sea que a ti te interesa. Ahí vas a estar conociendo gente y muy probablemente vas a acabar hablándoles en algún momento de los aceites. Eso también es parte del trabajo, pero no es como un bloque de tiempo que está reservado en tu calendario para hacer doTERRA. Pero sí estás haciendo doTERRA. Una vez que tenemos organizado el tiempo, y esa organización va a cambiar y no pasa nada, la tenemos que estar revisando semana a semana y mes a mes, y si vamos a ir haciendo pequeños ajustes, está bien, no estamos grabando nada en piedra, es el momento de poner fecha para tu primera clase. Tu primera clase donde vas a presentar a tus contactos los aceites esenciales, doTERRA, las formas de comprar aceites en doTERRA. Mi recomendación es que pongas fecha para máximo dentro de un mes, porque así te obligas a hacer el trabajo. Si no, lo más común es quedarse en el bucle de tengo que aprender más, tengo que estudiar más, me tengo que formar, todavía no estoy preparada, y al final esa primera clase no llega nunca. Eso lo he visto yo. ¿Y cómo lo evitas? Lo evitas poniendo ya la fecha desde el minuto uno y comprometiéndote a eso y publicándolo en tu Facebook, en tu WhatsApp, donde sea que estés, publicando eso para comprometerte delante de los demás. ¿Y quiénes son los demás? Pues en el séptimo punto vamos a hacer un listado de gente que conocemos o de gente que no conocemos directamente, pero que pensamos que pueden estar interesados en asistir a esta clase y veremos cómo podemos llegar hasta ellos. Y esa es la gente a la que en su momento vamos a invitar. ¿Qué es el siguiente punto? Invitar a estas personas y también si trabajas en redes, pues a los desconocidos tal vez que te siguen en redes, invitarles a esa primera clase que vas a dar o que tu Appline o tu mentor van a dar por ti, pero la van a dar a tus contactos. Tú eres el encargado de llenar esa clase de gente. El siguiente punto es presentar. ¿Qué significa presentar? Significa hablar del producto, hablar de la empresa y explicar cómo pueden conseguir estos maravillosos aceites. Y esto es lo que hacemos cuando hablamos de una clase. Ahí es donde presentas. Esa es tu presentación que tiene que terminar en un cierre de venta, que ahí es donde mucha gente se bloquea porque no saben cómo hacerlo, no saben qué decir o simplemente dejan que la gente empiece a hacer preguntas y comentarios y va pasando el tiempo, nos pasamos de la hora, la gente se empieza a ir y de repente se te ha ido la gente y tú no les has dicho que pueden comprarte un kit. Y por último vas a hacer lo que llamamos seguimiento a esas personas que vinieron a clase y también a las que te dijeron que vendrían, pero por algún motivo no vinieron. Tienes que contactar con todos ellos para ver qué les pareció la clase y para ver si quieren comprar ese kit y explicarles cómo hacerlo. Y también tienes que invitarles a donde sea que les vayas a seguir informando. A lo mejor tienes una página de Facebook o un grupo de WhatsApp o una lista de mail. Tienes que tener algún sitio que a lo mejor al principio ni siquiera es tu sitio, sino que es el sitio de tu appline. Yo, por ejemplo, tengo varios grupos y todas las personas de mi equipo pueden invitar a sus contactos a mis grupos, a mi lista de mail, etc. Porque así siguen en contacto, siguen recibiendo información sobre el tema, no se olvidan, no se olvidan de la experiencia que tuvieron en esa clase, especialmente si fue una clase presencial y pudieron tener la experiencia personal de probar el producto. Eso vende más que cualquier otra cosa. Entonces hacemos ese seguimiento para no perder el contacto. Hay personas que van a necesitar un tiempo, personas que van a necesitar venir a tres clases o a cinco clases o recibir tus mails durante siete semanas antes de decidirse a comprar el kit. Pero tienes que mantener el contacto y tienes que aprender también cómo se mantiene ese contacto. Lo que no puede ser es no hablar nunca con esas personas y de repente meterles presión como ¡Ey! ¿Compras o no compras? No podemos hacer eso. Tenemos que aprender cuáles son las fórmulas, tenemos que aprender que cada contacto tiene un objetivo concreto y tenemos que estar preparados con respuestas para cada posible objeción que nos pongan. Tenemos que saber qué le digo si me dice que le gusta mucho el producto pero que le parece caro o que sí, pero que ahora no es buen momento o que no le ha convencido o que tiene que hablar con su marido o que no lo ha entendido bien. ¿Qué decimos? Y sobre todo tenemos que aprender qué decir para que no nos dejen el leído. Lo peor que le puede pasar a alguien que hace un multinivel es mandar mensajes a la gente que le dejen el leído y eso siempre es porque o bien porque no estás contactando con la gente adecuada ese no es el público adecuado para este producto o bien porque no estás usando las palabras correctas porque la otra persona a lo mejor se está sintiendo presionada o se está sintiendo estafada entonces todo es cuestión de qué digo y cómo lo digo. Todo eso se aprende se aprende con la práctica se aprende viendo cómo lo hacemos los que llevamos ya un tiempo en esto para eso estamos aquí para ayudaros puedes unirte a nuestro equipo como cliente o como distribuidor si todavía no tienes cuenta en Doterra y acceder gratuitamente a todos nuestros recursos de producto y de negocio entrando en eternoveraneante.com barra kit y si ya eres miembro de otro equipo también tenemos algo para ti entra en eternoveraneante.com barra mentoría y accede a nuestros recursos para lanzar y hacer crecer tu negocio Doterra con seguridad y estabilidad a largo plazo y si eres de los que piensan que todavía no estás preparado y que necesitas aprender más por aquí te dejo otros vídeos con explicaciones sobre el negocio y si ya no estás preparado con seguridad y si ya no estás preparado con seguridad